hola amigos les cuento que continúan las informaciones contradictorias y un nuevo capítulo más de este gran enigma que es el monstruo de tuli cada cierto tiempo los científicos descubren fósiles tan extraños que desafían cualquier posible clasificación con patrones corporales que no son similares a ningún otro animal o planta existente y este es el caso del tuli monstruo conocido como el monstruo de tuli un fósil de 300 millones de años de antigüedad encontrado en el depósito fósil de mason creek en illinois en eeuu a simple vista el monstruo de tuli tendría un aspecto parecido al de una babosa sin embargo donde cualquiera esperaría encontrar una boca esta criatura tenía como un tubo alargado rematado por un par de afiladas garras en cuanto a los ojos las cuencas sobresalían del cuerpo en forma de antenas coronadas con globos oculares este ser era tan peculiar que nadie en la comunidad científica fue capaz de discernir si era un animal vertebrado es decir que tenía una columna vertebral como mamíferos aves anfibios reptiles o peces o un invertebrado como insectos crustáceos pulpos u otros animales en el año 2016 un equipo de científicos aseguró haber descifrado el enigma sus pruebas las más exhaustivas hasta el momento demostraron que era un vertebrado no obstante los científicos seguían desarrollando nuevos estudios que ponían en duda dicha conclusión la criatura es más misteriosa que nunca el monstruo de tuli fue descubierto en la década de 1950 por un coleccionista de fósiles llamado francis tuli desde entonces los investigadores trataron de resolver un rompecabezas que los lleve a averiguar a qué grupo de animales pertenece la incógnita de las conexiones evolutivas del monstruo le ha granjeado una gran popularidad hasta el punto que se ha convertido en el fósil oficial en el estado de illinois se han llevado a cabo muchos estudios para clasificarlo la mayoría de los estudios elaborados se centraron en la apariencia de los rasgos más destacados del animal por ejemplo el trazo lineal característico interpretado como una prueba de que el monstruo tenía intestinos las bandas de colores claros y oscuros que presentan los fósiles y las singulares garras en su boca el patrón corporal del monstruo de tuli es tan poco común en su totalidad que en realidad no sabemos si conocemos al grupo al que pertenece o es un grupo completamente nuevo en la investigación del año 2016 se argumentaba que el animal tenía que ser clasificado como un vertebrado porque sus ojos contienen unos gránulos pigmentados llamados melanosomas los cuales se disponen en base a su forma y tamaño de la misma manera que los ojos de los vertebrados sin embargo un trabajo posterior demostró que los ojos de algunos invertebrados como pulpos o calamares también contienen melanosomas divididos en forma y tamaño de una manera similar a los ojos del monstruo de tuli y también se conservan en fósiles ahora un equipo en japón dijo haber encontrado evidencias de que el monstruo de tuli no era un vertebrado para llegar a esta conclusión los responsables se valieron de una tecnología de imágenes 3d pese a esto todavía se tendrían que definir algunos puntos como su clasificación exacta y qué tipo de invertebrado era este animal este trabajo fue publicado en paleontology la singularidad del monstruo de tuli lo ha convertido en todo un enigma pocas cosas están claras con respecto a su naturaleza por ejemplo sabemos que era un animal marino que medía unos 15 centímetros de largo que tenía un cuerpo blando que vivió hace 300 millones de años sin embargo este grupo de científicos de japón considera que tiene una respuesta al misterio de si era un vertebrado o no según dijo uno de los autores del estudio el punto más importante es que la criatura tenía una segmentación en la cabeza que se no se conoce en ningún linaje de vertebrados y que sugiere una afinidad con los no vertebrados en el trabajo los científicos involucrados estudiaron más de 150 fósiles y otros de más de 70 organismos de la misma región donde fue encontrado originariamente el monstruo mapas 3d y tomografía micro computarizada de rayos x fueron las principales herramientas para llegar a los resultados partiendo de lo que los investigadores encontraron todavía hay mucho que aclarar con respecto a la clasificación el siguiente paso es averiguar a qué grupo de organismos invertebrados pertenece exactamente este antiguo ser bueno amigos ustedes que creen será un vertebrado será un invertebrado o algo completamente diferente que no conocemos hasta ahora si les gustó el tema que les traje hoy los espero de nuevo otro día cuídense un montón